Estamos en un lugar muy bonito, entonces se ha nublado, pero ahora que se despeje les muestro. Ok, miren, ya se aclaró, estoy con la mejor compañía, mi papá. ¿Qué estamos haciendo aquí, señor? Estamos alimentando. ¿Alimentando las abejas? Alimentando las abejas pequeñas. Ahí están nuestras abejitas y hemos traído ya unas cuantas abejas, unos cuantos cajones y de paso vamos alimentando. Está muy bien la vida por acá, Dios gracias. Hay entrada de mucho polen, pero lo que falta es néctar, así que por eso lo vamos a apoyar con un poco de miel, de jarabe, para que ellas puedan tomar ese punche que necesitan. Miren acá, por ejemplo, esa abejita, miren, miren, miren las abejitas ahí, están a full. Y la flor ya está en un 15, 20% recién iniciando. Eso va a ser muy bueno para nuestras abejas. Lindo lugar. Estamos a 2.500 metros más o menos. Sí, más o menos. 2.500 metros sobre el nivel del nombre. Bueno, vamos avanzando. Ok, mis amigos, hemos terminado de alimentar. Voy a mostrarles un poco de la piquera. Siempre cuando se alimenta la abeja se altera un poco y tiende a robarle o querer robar comida de la otra caja. Es normal en las abejas y peor cuando no hay tanta vida. Aquí recién la vida se está imponiendo. Miren, todo este paisaje maravilloso. Le voy a hacer un paneo 360. Ahí está mi papá. Ahí están nuestras cajitas de abejas. Vamos creciendo. Adiós, gracias. ¡Saluda! Mi papá en medio de las montañas. Y miren ahí, miren ese paisaje precioso. Lindísimo. Ahora vean un poco de la piquera. Miren la actividad que hay. Mayormente ahorita están en defensa de su piquera. Están defendiendo que no entren otras abejas de otras colmenas. Ya por eso es que no vemos ingresar polen. Ya normalmente cuando se para ya esta locura, estar con el pillaje, pues sí entra polen. Aquí está entrando un poco. Aquí hay menos actividad. Ahorita voy a levantar la tapa de uno de ellas para que ustedes vean cómo se alimentan. Miren acá. Voy a levantar la tapa de esta. Siempre venimos por atrás. Despacito. Ahí miren. Están princhadas al jarabe. Vean. Ya se lo van a secar. Y lo voy a cerrar porque ya están saliendo a atacar. Adentro hijita. Adentro, adentro. Es que es normal, ¿sabes? No hay mucho néctar aquí. Pues ellas piensan que le vamos a robar. Vamos a robarles un néctar. Y pues miren acá hay una tapa mal tapada. Esto es peligroso. Se arma el pillaje. Miren, estas son abejas de otras colmenas. Que quieren entrar a robar el jarabe. A pesar de que ya tienen jarabe. Solamente hay una colmena que se ha quedado de hambre. Me he confundido. Me da pena. Sí, sí. Miren aquí intentan entrar también. Mira, como se intenta entrar esta. ¿Qué le podrían decir a esta abeja a ustedes? Miren, miren, miren. Por ese huequito dice que quiere ingresar. O sea, olfatean la jarabe. Vamos a chequear acá. Acá todavía no están comiendo. Recién lo están descubriendo. Entonces cuando esto pasa vamos a mojar nuestros deditos. Y, perdón, no estaba grabando. Y vamos a esparcir el jarabe. Para incentivarlas. Ya, así. Ponemos palitos para que la abeja justamente se salve. Se no se ahuele. Ahí ya le hemos ramado un poco de jarabe. Y la abeja se va a dar cuenta que aquí hay jarabe. Tienen que ir a comer. Bien. Ok. Otras vienen a picar el teléfono. Siempre es bueno revisar. Siempre es bueno revisar a ver qué pasa. Miren acá. Y acá están los babies. Los babies. Los famosos babies. Hace rato abrí uno y estaba súper potente. No me acuerdo cuál es. Creo que este. No, este no es. Creo que este. Este, sí. Como es pequeñito estos babies y estos acaban de llegar. Las otras abejas están ahí. Quieren robarles. Miren, como sea. Es que eso sí. Las grandes se aprovechan de las pequeñas. Vamos a alzarlo. La tapa. Ay, madre mía. O sea, qué. Van a entrar intrusas, miren. Uf. Mejor ya no. Están entrando las abejas a pillarlas. Y esto causa bajas. Ay, mucho viento. Causa bajas porque... Jolines. Ellas al defender su colmena, pues se matan entre sí, ¿saben? Listo. Por la piquera solamente van a entrar las que son de aquí. Y bueno, acá está una mecha, una bronca, miren. Se empiezan a pelear. Me pico una. Me pico una. Normalmente va a morir. Vuelan todo, pero va a morir. Y ahí se arma el pillaje un poco, mis amigos. Es normal. Esta también quiere picarme. No me piques, niña. Vamos a ver un poquito de las piqueras. Ah, por cierto, me picó en el ojo hace rato, ni bien llegué aquí. No sé si se ve. Ok, vamos a ver piqueras que nos encontramos. Miren, esta colmena, al momento del transporte, seguramente sufrió muchas pérdidas, muchas pérdidas. Miren, todo esto es abejas muertas. Algo pasó en el transporte, ya. Tenía mucha población, seguramente. Pero, miren, murieron bastante. Murieron bastante abeja y pues tiene que volver a empezar esta colmena. Vamos a ver si están comiendo algo rapidito, ya. Abrimos y cerramos. Sí, ya están empezando a comer, pero muy pocas abejas. A nosotros también abrir y cerrar matamos abejas. Así que ya no lo vamos a hacer. Miren. Aquí algunas con polen. Y bueno, este es el trabajo que vamos realizando. Espero que les agrade el video. Compartan, suscríbanse. Un abrazo para todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.